Hola chicos y chicas de mi canal Yo soy Julián, soy un nuevo video En el video de hoy como estamos en Mariana ya nos vamos a comer mucho menos pero no se si sabéis que en París esta el jardín de plantas no se lo que sabéis pero son figuritas sopanda y todo eso hecho de árboles de esto y todo Esto es un hotel para abejas ve, tiene muchísimas plantas un pequeño sol y eso es lo que vamos a ver ahora y después vamos a buscar las figuritas de plantas aquí vamos a ver unos cangurillos preciosos son todos pequeñitos llevan ahí su bebé dentro de la barriguilla aquí hay ciervos son también preciosos porque eso aquello es una cría porque todavía no tiene los cuenos ¿Has visto? Esa es una cría y eso lo de los cuenos son la madre de los cuenos ahora vamos a ir para allá que hay más ahora mismo hemos visto esta cabra montesa y ahora creo que lo que hay más cerca son los flamencos así que vamos a ver ya estamos viendo unos búfalos que son así muy grandes vamos los búfalos son así los búfalos que no perdón, mira sin los ojos cuidándome chica, ahora echamos ahora echamos así con las cámaras un jabalí bueno, ahora echamos aquí con un jabalí mira, mira como miran jeje, son preciosos a mi es que me gustan todo tipo de animales yo quiero ser veterinaria de mayo ¿eh? pfff pfff que sedito ahora echamos con más congurito y más cerca la gente, mira, mira mira como corre mira como cogen las chivas es que son genios, vamos genios son, me encantan hola uy que son los genios hola ahora echamos en los mismos jabalí de antes pero ahora mismo se ve muy bien porque hasta los poquitos son muy grandes mira como nos mira ese en cara de chico voy a atacar bueno, ahora echamos aquí con flamenco y me encantan porque tiene un color muy hermoso y son preciosos tiene un pico gigante y porque son bonitos es que me encantan ahora vamos a entrar a un salón de un exil y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Son huevos de cocodrilo y como veis, están ya saliendo por ahí. Son preciosos. Quiero buscar a la madre, pero no en la casa. Los chicos, como yo decía, que no encontraba nada ahí dentro, claro, es que es tan grande que tiene que estar aquí porque, claro, te muerde y no puede caber dentro de tan chico. Aquí hay, no sé lo que es, pero eran más hermanitos que han crecido. Esto es una rueda de cura y está bajando. Esto es una choncocca, pero grande. Y a todo el pipi que tiene. Esto es una cabra grande de la montaña de aquí. Esto es como dos tipos de, son bonitos que tienen canas. Esto es como un panda rojo. Mira, aquí lo ponen. Panta rojo. Bueno chicos, ya me decido con choncocco. ¿Con choncocco? Sí. Ahora vamos a ir a la parte de planta, porque creo que también está chulo. Hemos dejado animales sin ver, porque también se le, porque ya quedan muy pocos. Y tenemos que ir a lo de la planta, porque no se nos pasa el tiempo y siempre. El jardín de la planta al final no podía ser, porque como de invierno nos han cayó todas las hojas y no salía la figurita. Y ahora estamos en el Museo del Nubre, para, o no se, para verlo por dentro y todo eso. Y además, esto es el patio gigante. Y dicen que aquí solo vive una persona. Y ya me gustaría meter en esta casa. Bueno chicos, estamos en el Museo del Nubre ya con el otro. Con el otro. Mira, toda la gente se hace las fotitos de la pirámide, o tocándola, o abrazándola, todo el mundo. Se hace aquí los fotitos. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado, dale like, suscribete al canal y compártelo con todos mis amigos. Hasta el próximo video. Bueno chicos, ya les ahí Bueno chicos, ya les essaлавis, ya les hagan. Bueno chicos, hasta aquí. Bueno chicos, ya les hagan. ¡Gracias!